Ya, buenas tardes estudiantes. Hoy día nos va a corresponder retroalimentar la carta como texto informativo. Nosotros anteriormente habíamos hecho bastantes cartas, el año pasado trabajamos bastante también lo que era la carta, pero ahora vamos a dar un poquito más de información acerca de este texto informativo y para que quede más claro aún. Como finalidad, dice que la carta existe en diversos tipos, dependiendo de lo que uno quiera o pretenda conseguir con ella. Puedes pedir algo, agradecer, disculparte, felicitar a alguien, presentarte a un trabajo, invitar a alguien a un evento, dar tu punto de vista sobre algo. Tenemos acá dos tipos de cartas. Las cartas formales que utilizan un lenguaje muy formal, uso de fórmulas de cortesía. Los destinatarios son instituciones, cartas al director, etc. Su estructura es fecha, encabezado, saludo, introducción, cuerpo, despedida y firma. Y por otro lado tenemos las cartas informales que utilizan un lenguaje sencillo y cercano. Los destinatarios son amigos, conocidos, familiares, compañeros de curso, personas que uno tiene más cercanas. Su estructura tiene fecha, dirección, saludo, el texto o cuerpo, despedida y firma y postdata. Nosotros habíamos conversado de lo que era la postdata anteriormente. ¿Se acuerdan cuando uno tenía como hecha la carta a punto de firmarla y se olvidaba de algo que quería contar en esta carta? Ponía PD abajo que significaba postdata y ahí escribía lo que uno había olvidado en el cuerpo de la carta. Este es un ejemplo de una carta formal donde tenemos un encabezado que tiene el nombre de la empresa, logotipo y logotipo que es la diferencia de las demás. Tiene un saludo, un cuerpo, una despedida y el nombre de la persona que escribe esta carta. Tendremos la carta informal que aquí en este caso es para la mamá, donde tiene la fecha, el saludo, el cuerpo de la carta, la despedida y la firma. Y el perrito nos va diciendo que el propósito de la carta es comunicar acontecimientos o sentimientos a otras personas. Ya como ustedes pueden ver ahí, este niño, el hijo le está escribiendo la carta a su madre y le está contando algún acontecimiento o alguna cosa que quiera contar. En este caso dice que mi comportamiento de los últimos días ha sido muy caótico y desordenado, pero te prometo que comenzaré a preocuparme de mis deberes dentro del hogar y en el colegio. Me comprometo a ser más responsable. ¿Ven? Como ustedes ven ahí, escribe los sentimientos para su madre de una cosa. Usa un lenguaje bastante normal, un lenguaje que no es muy elevado, porque para que sea fácil entender para la persona que la está leyendo. Ahora, si bien es cierto, acá tenemos la carta en sí. Ustedes se fijan la parte donde se escribe, que tiene la fecha, a quien va dirigida, el cuerpo, la despedida y quien escribe la carta. Por otro lado, tenemos que la carta también tiene como componente el sobre, donde tiene la parte delantera del sobre, que se llama anverso, donde está el nombre de la persona que recibirá la carta y la dirección. En este caso, la dirección tiene que estar bastante clara para que pueda llegar la carta a la persona que uno quiere. También tenemos el reverso, que es la parte de atrás de la carta, que está el nombre de la persona que escribió la carta y la dirección que la escribe. ¿Ya? Espero que esto les haya quedado un poquito más claro de la carta, que era mi objetivo de este video. Y, bueno, que estudien. La guía está bastante clara con este aspecto de la carta. Incluso ahí también sale un poquito más explicado para que ustedes no tengan problemas para realizar esa guía. Bueno, nos vemos en otra ocasión. Que estén muy bien.